¿Cómo están mis amigos? En este video yo quiero explicar cómo analizar los datos que me da este circuito. Solamente tengo una fuente conectada a una resistencia de 1000 ohmios. Esa fuente tiene 5 voltios y la corriente que me da es 5000 amperios. 5000 amperios es una cantidad muy pequeña de corriente. Es 5 milésimas partes de un amperio. Si hago la operación con la calculadora 5, dividido en 1000 me da 0.05 o sea una cantidad pequeña de corriente. ¿Cómo convierto ese 0.005 en 5 miliamperios? Lo que debo hacer es correr la coma tres lugares hacia la derecha. Un lugar, dos lugares, tres lugares, el resultado es 5. Pero al correrla a la derecha ya no voy a decir que son amperios sino que son miliamperios. O sea, miliamperios es correr la coma tres lugares hacia la derecha. También podemos decir que es igual que 5 por 10 a la menos 3. O sea, 5 milésimas partes de un amperio. Vamos a hacer un cambio. Vamos a colocar la resistencia en ohmio. Vamos a ponerla de 500 ohmios. 500 ohmios me da 10 miliamperios. Analicemos el resultado. Si yo hago la operación 5 dividido en 500 me da 0.01 Si corro la coma tres lugares uno, dos y uno más me daría 10. Resultado 10 miliamperios. Ahora vamos a disminuir la resistencia. Vamos a colocar 100 ohmios. 100 ohmios el resultado son 50 miliamperios. Miremos con la calculadora. 5 dividido en 100. Resultado 0.05 amperios. Y si corro la coma tres lugares un lugar, dos lugares y expongo un 0. Me da 50 miliamperios. De esta manera puedo establecer en qué consiste esta medida que me está dando aquí de 50 miliamperios. Sigamos disminuyendo la resistencia. Ahora pongámosla de 50 ohmios. 50 ohmios el resultado son 100 miliamperios. Miremos la calculadora. Que son 5 dividido en 50. y me da 0.1 Aquí me dice 100 miliamperios. Si tengo que correr la coma tres lugares uno un 0 y dos 0 o sea daría 100. Resultado 100 miliamperios. Esto me lo va a dar en miliamperios hasta que yo tenga más de un amperio. Para tener un amperio tendría que tener una resistencia de 5 ohmios. Vamos a ver si lo soporta porque a veces la resistencia no aguanta. A aquí se aguantó nos da 1000 miliamperios. 1000 miliamperios es 1 amperio. Vamos a seguir subiendo o bajando la resistencia hasta cuánto aguanta. Si yo pongo 4 ohmios mire ya hay 4 ohmios no me la da en miliamperios sino me la da en amperios. Si uso la calculadora 5 dividido en 4 da igual a 1.25. En este momento si podemos ver que la medición que me da o la medida que me da el instrumento es igual a la medida que observo en la calculadora la da en amperios. Lo que quiere decir que ya este valor es tan grande que el instrumento no me lo da en miliamperios sino me lo da en amperios. Vamos a ver si aguanto un poco más pongámosle 3 ohmios y yo aguantando mire 1.67 amperios pongámosle 2 2.5 amperios y pongámosle 1 aguanta hasta 1 amperio. Aquí si esto fuera real esta resistencia estaría disipando 25 vatios o sea se estaría calentando porque ya 25 vatios es la temperatura de un cautín o sea que se iría a poner realmente caliente pero como esto es un simulador pues obviamente no sucede ese fenómeno pero aquí lo que queremos observar es como el instrumento me da medidas en miliamperios y en medida en amperios de acuerdo a la cantidad de corriente que yo esté haciendo pasar por mi circuito bueno muchísimas gracias no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir y darle gracias con unas monedas hasta luego un poquito